El talento colombiano nuevamente brilló dentro de la velada de los premios Grammy. J Balvin fue el hombre con más nominaciones y recibió el premio a Mejor Álbum Urbano con vibras. ¡J Balvin! La paisa Karol G también se coronó como Mejor Nueva Artista. ¡Karol G! Y Maluma recibió el premio a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo. ¡Karol G! Quiero dedicarle esto a todos los niños de mi fundación, el arte de los sueños, que soñar sí vale la pena, parceros. Dentro de esta edición número 19 también fueron galardonados más colombianos como Carlos Vives, Silvestre Dangol, Juanes y Milton Salcedo. El grupo infantil Clara Luna, conformado por 40 niños del país, se llevó también el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Latina para Niños. A Tercio Pelados ganó como Mejor Álbum de Música Alternativa y la Orquesta Filarmónica de Bogotá recibió el premio a Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.